hola birdies bienvenidos de nuevo aquí un vídeo en el canal con los sims news y es que ayer bueno salió un tráiler que no nos esperábamos para nada yo pensaba que lo iban a lanzar después del live stream este que iban a hacer los sims gurú el viernes y es que nos muestran pues más cosas de los sims universitarios todo lo que hay hemos descubierto bastante cosita la verdad os lo traigo todo en este vídeo y la verdad es que este tráiler bueno nos va a ayudar un poquito pues a crear preguntas que podremos lanzarle el viernes a los sims gurú y ya tengo unas cuantas preparadas así que las prepararé pues para poderlas traer aquí también al canal y nada birdies vamos a ver el tráiler vamos a ver qué es lo que vemos y es que como ya veis el tráiler empieza con la imagen de la universidad y una chica que se llama julia que ya nos han desvelado el nombre entonces aquí vemos que ella está en la habitación de bueno donde está estudiando y tal y es que ha recibido una beca pues para poder estudiar en la universidad el tema que ahora sí que vamos a poder tener becas y otras cositas más que vamos a tener que ir pagando pero bueno está guay que hayan puesto el sistema de beca porque como que incentivan a que nuestros sims estudien y que no se lo pasen el día vagueando y jugando al ping pong este de mesa con los vasitos y tal entonces birdies aquí ya vemos la primera habitación la primera habitación es estas que son en los pisos como veis hay decoración de las dos universidades entonces yo lo que creo es que tanto las personas de una universidad como de la otra pueden convivir en la misma habitación que por ejemplo no va a haber un campus y sus habitaciones y otro campo y las habitaciones no va a haber lo que son dos universidades pero las habitaciones van a ser todas conjuntas o sea que nos puede tocar con un compañero que sea de la universidad rival eso puede estar bastante divertido entonces aquí ya nos muestran pues una segunda habitación yo creo que es de alguien que está estudiando robótica lo veo todo como demasiado lila muy azul no sé algo me intuye que es de eso o de alguien gamer porque ya podéis ver esta pedazo de silla gamer que yo creo que es un elemento nuevo también vemos esa especie de aspirador que no sé qué es en el fondo del todo encima como de un mueble y el robot pero ese aspirador no sé qué es me intuye un poco que es como la mansión de luigi no sé si lo habéis estado viendo pero bueno son cositas que iremos viendo que las veremos todas en el gameplay y seguro que nos muestran pues para qué sirven entonces vemos aquí ya una tercera habitación que esto ya parece vamos la habitación de un adolescente desordenado que pone todas las cosas por ahí por donde le da la gana que tiene incluso pues bueno un microondas una nevera bueno todo un desorden así que ya veis que tenemos tres clases de habitaciones y que nosotros pues podemos crear la nuestra propia entonces aquí ya vemos que tenemos compañeros de habitación julia hace su propia amiga de la compañía de habitación se hace selfies lo pasan genial o sea que podremos conocer a gente nueva entonces esas habitaciones que hemos visto están en este edificio que como veis es como bueno un edificio alto tipo piso a los que ya tenemos en el otro pack de quedamos está guay me gusta y son bastante modernos no era el edificio de la universidad que era el que nosotros pensábamos porque tenía el pasillito este pero no son los edificios de las habitaciones y luego ya nos vamos a lo que son las casas las que están aisladas un poco del campus como veis esta es una de las que nos muestran es la única que nos enseñan pero no sé si habéis fijado que tienen bueno una decoración un poco diferente unas columnas diferentes que es lo que ya dijo ozono en su tiempo que iban a lanzar una actualización gratuita es lo que pensamos todos que en esta actualización gratuita van a lanzar lo que son estas columnas entonces ya veis que tenemos lo que son las habitaciones que están en los pisos y tenemos bueno las casas aparte que bueno si no quieres convivir con alguien un compañero y tal puedes cogerte una casa pero piensa que tendrás que mantener lo que son tus estudios más la casa las o sea son un montón de gastos y yo creo que saldrá mucho más a cuenta tener que compartir habitación con alguien entonces ya vemos aquí lo típico de una universidad te enamoras te pegan ahí con otro chico se ve alguien jugar a fútbol no se da a jugar a fútbol en sí sino que se da en plan más toques pero bueno y si vemos aquí lo de los robots y tal lo vemos todo un poco lo que ya habíamos visto en el otro tráiler y esto es súper importante no se habéis dado cuenta primero nuestra protagonista julia era de la universidad esta de los cangrejos y después se pasa al de los dragones ha hecho un cambio común y eso es porque podemos transferirnos nuestros estudios de una universidad a otra como la vida real si tú por ejemplo estás estudiando algo que no te gusta y dices guau me quiero cambiar de universidad pues lo puedes hacer también en los sims es algo que le da como mucho más realismo que está muy guapo entonces claro nuestra protagonista julia cree que quiere estudiar robots porque le ha gustado lo ha estado probando y tal y por eso decide irse a la otra universidad y esto es súper importante lo que ya habían nombrado en el otro tráiler pero no lo habíamos visto es la primera imagen que tenemos pues de las sociedades secretas estas que crean en plan clubes privados que se hacen en la universidad y vosotros ya sabéis los grupitos estos que se hacen de amigos pero aquí más a lo heavy en plan vamos a hacer gamberradas vamos a planear algo malvado y cosas así no se pinta muy guay parece una sociedad como de magia o de mortífagos no lo sé pero la primera imagen que tenemos y la verdad es que a mí me ha gustado mucho pues que tengamos otra cosa que hacer que no sólo estudiar sino que también podamos hacer otras actividades por la noche y tal y quedar con un grupo de amigos aquí menciona julia pues que los conoció en plan que estudiaba con ellos en un grupo de estudio la biblioteca y tal y acabó conociendo a uno de sus miembros y después ya se incorporan al grupo o sea que es lo que nos puede pasar a nosotros ya veis tienen aquí fotos que hacen tipo instagram esto no lo vamos a tener ya hay veces que nos pone ahí abajo en letra pequeña que no todo está en el juego eso hay que tenerlo muy presente y ya veis aquí nuestra protagonista se pone a dar un salto con un símbolo aquí del dólar y vosotros diréis eso qué significa pues muy fácil es que podemos pedir préstamos para nuestros estudios ya lo veis si podemos pedir préstamos muy heavy o sea podemos conseguir becas y pedir préstamos o sea es lo más pero eso sí tenemos que estar súper atentos de poderlo pagar todo porque si no algo muy malo puede pasar y es que nos pueden reclamar igual que nos reclaman lo que es la factura de la luz y del agua pues también nos pueden reclamar esto y como ya veis aquí pues bueno nos publican un tweet que bueno spring university le pregunta le dice espera 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 los universitarios pueden pedir préstamos dice que está muy contento que ha chillado y tatata y entonces lo que pasa aquí es que sim guru morgan le dice qué es lo que puede pasar si no paga le puede quitar sus cosas y claro ponen aquí una imagen que se vea un ladrón corriendo tatata pero yo creo que no que es que vamos a volver a ver lo que es una figura que ya habíamos perdido que es el tío este que viene con la pistolita a bueno a recoger todo el valor de lo que le deben en plan voy a quitarte sofás voy a quitarte el ordenador y cosas así que valgan dinero y que bueno compense un poco todo lo que debes y yo creo que la vamos a poder recuperar que estaba en los sims 2 en los sims 3 en los sims 1 incluso y lo vamos a poder recuperar me gusta muchísimo la verdad la gente está súper emocionada de volver a verlo espero que sea esto porque a ver el tweet ya lo dice y bueno volvemos aquí que se ven aquí los grupos de estudio y entonces vemos aquí a una madre con su hijo what las universidades no eran sólo para los adolescentes pues no también es para los jóvenes adultos es para los dos porque yo he visto a personas que eran bastante jóvenes y entonces claro también se muestra aquí a una madre que tiene a un hijo y no solamente podremos estudiar en plan tenemos que abandonar a los hijos no podemos estudiar con los hijos y es un reto bastante difícil lo sé pero se puede hacer y claro pues de esta manera pues nos muestran las dos facetas adolescentes y jóvenes adultos lo veo bastante bien que no hay que han discriminado a nadie que si por ejemplo alguien quiere retomar sus estudios siendo adulto pues que pueda hacerlo y ya veis se ve aquí estudiando con el portátil de un sitio a otro yo creo que es portátil totalmente y ya veis empieza aquí a subir sus notas y tal después de haber pedido el préstamo porque claro obviamente después de pedir un préstamo tú lo que tienes que hacer pues es subir las notas porque si no te lo van a quitar todo pero bueno aquí lo siguiente que vemos es ya veis las diferentes profesiones y es que nos han enseñado un cuadro con todas las carreras que podemos aprender yo pensaba que iban a ser cuatro o cinco y la verdad es que no que ha sido un montón las tenemos todas aquí que dice que es cocina drama bueno arte en plan dibujar biología comunicación económicas física ciencias de los ordenadores más o menos la traducción literatura villano ser villano puedes aprenderlo eso o es que es algo natural no lo sé algo de psicología historia y arte de o sea historia del arte tenemos aquí un montón de carreras que podemos aprender o sea en qué carrera van a estudiar dos sims porque yo la mía no la tengo nada clara son un montón yo creo que han hecho algo que está muy guapo lo que supongo que la de los robots pues bueno será física o ciencia de los ordenadores no sea algo de eso y que cada uno pues bueno tendrá su especialidad y algo escondido que todavía no hemos podido ver en el tráiler así que la verdad es que pinta todo muy bien es una cosa que me ha gustado mucho quizás comunicación estaría muy guay porque nos enseñan en plan contar chistes y hay ahora que lo pienso puede ser también algo que ver con lo de convertirse en famoso y meterse en lo que es el arte dramático ahí se puede montar una buena historia no lo había pensado que bueno y lo de convertirse en un gran chef y bueno ya veis aquí lo que es el final del tráiler que se lo pasan súper bien se ven las diferentes profesiones ves después se ve como una especie de abogado y tal y que ven que se lo pasan súper bien que no solamente es estudiar sino que también hay otras actividades aparte y lo que más me ha gustado del tráiler o sea este final con la cafetería ha dado mucho que hablar porque o sea no sólo vamos a tener lo que son los edificios de estudiar y los edificios también de dónde van a vivir nuestros sims y tal sino que también vamos a tener lo que es una cafetería ojalá se pueda remodelar que podamos cambiar las cosas pero ya veis tenemos nuevas mesas nuevas sillas nuevas cosas que podremos poner también a nuestros restaurantes que no sólo sean universitarios estaría muy guay poderlo cambiar todo esto o que nuestros sims también pudieran trabajar en lo que es en el restaurante de la universidad no lo sé no sé si se podrá pero a mí me gustaría muchísimo pero ya veis esto es todo lo que trae el tráiler todo lo que hemos podido analizar yo creo que son un montón de cosas y que aparte bueno también quería mencionar que bueno va a haber una actualización gratuita sí o sí porque lo han dicho en varios tweets pero lo que yo quería decir es que creo que van a meter lo que son las camas bunker que son estas que bueno que estaban pegadas en la pared y entonces el sim hacía clank y la bajaba y entonces se podía poner a dormir si me lo ha explicado súper bien lo sé pero bueno yo creo que lo van a poner como actualización gratuita porque es una cosa que no sólo es de los sims universitarios sino que es de todos los sims en general lo que son las literas han dicho que no las iban a poner que directamente iban a crear un pack nuevo que seguramente que lo metan ahí no me parece muy bien la verdad yo creo que debería meterse también la autorización gratuita y lo que también meterán que ya se ha visto pues será las columnas estas de las casas que ya hemos visto antes que os lo he dicho nosotros creemos que será todo eso lo que pondrá la autorización gratuita ya lo veremos porque van a hacer un maxis monthly y bueno estaremos atento a todo intentaré traeros todas las noticias que vayan saliendo porque en tweets se publican muchísimas cosas y nada birdies espero que os haya gustado mucho el vídeo dejar ahí abajo todo lo que vosotros pensáis cositas que hayáis visto que nosotros no hemos visto y tal y nada y nos vemos en el siguiente vídeo adiós